Chicos, ¿cómo están? Bienvenidos a un nuevo video. Oigan, el día de hoy me traen un Samsung A30s para desbloqueo de cuenta. ¡Comenzamos! Este dispositivo tiene la última seguridad, entonces lo vamos a hacer con la herramienta Z3X. Pero antes de eso vamos a preparar el dispositivo. En el dispositivo nos vamos a regresar hasta el inicio y vamos a entrar en llamadas de emergencia. Vamos para atrás. Aquí le damos en llamadas de emergencia y vamos a marcar el comando asterisco gato 0 asterisco gato. Nos va a aparecer esto en pantalla. Aquí ya podemos conectar el dispositivo. Vamos a conectar a la computadora aquí en esta pantalla. Y ahora sí nos vamos a ir a la PC donde ya tengo abierto la Z3X. Aquí en la Z3X nos aparece una lista de equipos los cuales son soportados con la herramienta. Pero en este caso vamos a estar trabajando con el A307G. Ese es el modelo con el que vamos a estar trabajando. Lo seleccionamos. Le damos ahí seleccionar. Y después nos vamos a la pestaña Unlock y después le damos al botón que dice Reset FRP. Y dejamos trabajar a la herramienta. En el dispositivo ya lo tenemos conectado. Ya lo único hay que estar al pendiente porque nos va a pedir que activemos la depuración. Aquí ya nos leyó el dispositivo. Esperamos ahí un momento. Aquí la herramienta nos dice que si ya tecleamos el comando. Le decimos que sí. Ahora hay que estar al pendiente como te digo porque nos va a pedir que activemos la depuración. Ahí ya nos aparece. La activamos. Y continúa el procedimiento. El dispositivo se va a reiniciar. Aquí ya terminó el proceso en la herramienta. Ahora sí nos podemos ir a el dispositivo. Ya aquí ya inició el dispositivo. Cuando encienda vamos a notar que la pantalla se congela. O que cuando tú mueves el touch no te funciona, no te responde. Entonces esto es completamente normal después de hacer este procedimiento. Por ejemplo ahí estoy batallando un poco. No se puede desbloquear el dispositivo. Lo que hay que hacer es restaurar el dispositivo de fábrica. Ahí bajé la barra de notificaciones. Entré ajustes. Y entramos en administración general. Y restablecemos el dispositivo. Ya con esto ya se resuelve cualquier problema. Y bueno pues espero que les haya servido. Es un procedimiento muy sencillo con la herramienta Z3X. Muy rápido. Y espero que les haya servido este video. Nos estamos viendo en un video próximo. No olviden suscribirse y activar la campanilla para que les lleguen notificaciones cada que subimos un nuevo video. Y no se les olvide seguirme en mis redes. Hasta luego.